Agradezco la presencia de todos. Y es que van a... Ayer, al término de la reunión, quiero comentarles, aprovecho que están aquí, quiero comentarles que ya al término de la reunión, un grupo de compañeras, entiendo, de los siete jardines restantes, manifestó su inconformidad por los acuerdos a los que habíamos llegado y presentaron una petición que a través de la maestra Abigail y del maestro Asael que hicieron llegar al maestro Bolívar, en el sentido de que piden la división de la zona. Piden la división de la zona, piden que la maestra Silvia se haga cargo de esos jardines de niños y ayer de ahí nos fuimos para allá, para Chirpancillo, platicamos con el maestro Bolívar, le hicieron la petición formal a la maestra Abigail y al maestro Asael y entonces el maestro Bolívar me dio indicaciones, me dice en primera que los acuerdos que tomamos parece ser que no resolvieron el asunto, porque simplemente trasladaron la inconformidad de ustedes hacia ellas. Con los acuerdos que tomamos ustedes están conformes, pero ahora ellas están. Entonces esos acuerdos no resuelven el problema de eso en la historia. Entonces él pide, él pide oportunidad para que el jurídico y el nivel valoren la procedencia o improcedencia de la petición que están presentando. Él lo que quiere es que se le diga si normativamente procede o normativamente no procede para darles una respuesta y actuar en consecuencia. Entonces en este momento no podemos presentar a nadie más porque estamos en análisis de la petición que nos presentó la otra parte. Y venimos todos los que estuvimos ayer para decírselos de viva voz, para ponerlas al tanto de esto.